Estamos de este lado, los espectáculos antes que nadie en Sale el Sol. Déjame te cuento, Ana María Alvarado. Señoras y señores, que, perdone, la primera sección estaba en una junta, por eso no ofrezco una disculpa, pero ya he estado yo en las instalaciones desde antes. Desde temprano. Desde temprano. Oye, déjame te cuento que Jesús Ochoa, que además hay que reconocerlo, es un actorazo y es el secretario general de la Asociación Nacional de Actores. Aclara las imágenes que están circulando en redes sociales, donde se ve en un crucero, pues pidiendo dinero en las esquinas. Ven. El primer actor, Jesús Ochoa, habló con Sale el Sol al respecto de las imágenes que circulan de él en redes sociales, donde se ve en un semáforo recibiendo dinero de automovilistas. Asegura que esto lo hace para ayudarle a los artistas de la calle a generar más ingresos tras la pandemia que se vive por el coronavirus. Ando limpiando parabrisas, ¿no? Pedí prestado un limosnero del padre aquí en la capilla, en la iglesia de San Pedro, y les ayudé a cobrar nada más a los bailarines de la calle. De veras, como en dos horas les hacía, les acaba el día y me fui a la calle sábado y domingo, llevo así ya dos fines de semana haciendo esto y si le ayuda al músico que anda en las calles, también me pongo con ellos a cobrar. Manifestó que gracias a esta acción, la gente ha podido donar más dinero. Al público le sorprende que yo ande cobrando ahí y sueltan la lana más fácil, se le entrega todo al grupo. Les da risa, siempre les aclaro que es para ellos. Yo les digo, mis hijos no reconocidos, bien, se porta bien la gente, pues desde luego es algo sorpresivo. Ochoa comentó que lo hace por el simple deseo de ayudar a los demás, eso sí, tomando sus medidas de seguridad para evitar un contagio de COVID-19. Desde luego, voy con esa onda larga así, para no tener el contacto físico, pues, ni cercano. Yo, para brisas, hay un momento que me lo quitan, que me lo quito para que vean quién soy, porque tampoco, y ya luego, bueno, viene esto, pues, y yo se los entrego a ellos. Por favor, dignidad. También habló de cómo se encuentra la ANDA económicamente, pues se tienen que seguir entregando jubilaciones a los actores de la tercera edad. La ANDA va a subsistir. La ANDA es un gran sindicato con unas buenas bases. La cuestión es ponerlas en lo que viene, en el paso a paso, en el día a día, y con honestidad y sin corrupción. Estamos buscando por todos lados préstamos, etcétera, que te digo. Pero bueno, ahí vamos. Ahorita es una situación muy difícil, es una situación incierta. Tengo, saldremos de una manera honesta, digna, y dando la cara de todos los hechos. Soy Omar Argueta, siguen, sale el sol. Me parece un detallazo de Ochoa, ¿eh? Pues la verdad sí, porque ellos hacen su interpretación en las calles, los artistas, y él pasa con una de estas así, con palito, y luego que trae una canastita, a cobrar. Y entonces, qué padre y qué bueno que los ayude, es una forma de ayudar. Y así como en otras ocasiones, pues en la ANDA se ha visto alterado, pues ahora anda muy ayudador y eso siempre se agradece. Mira, yo no sé cuál sea la magia de ser secretario general de la ANDA, pero en mi punto de vista, eso le ha afectado a la imagen de Chucho. Sí. O sea, yo antes de que el señor Jesús Ochoa fuera secretario general de la ANDA, éramos hasta amigos, platicábamos de fútbol, es muy simpático, es un actorazo, pero desde que está, desde el secretario general de la ANDA, trae una dinámica y una tensión que no va con él. Es que yo digo, ya cuando a los actores los ves grillando, ya es otra, y entonces la imagen que tú tienes que es fantasiosa, sobre su actuación, sobre su trabajo, tu percepción cambia, porque entonces ya ahí se ponen a pelear, gritos y sombrazos, y los ves de otra manera. Totalmente de acuerdo conmigo. Pero bueno.